En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome de sus gestos Mi juicio es el error Tal vez mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? Ya no sé cómo puede ser tan bella Y a la vez voy a enverdarme con su dosis de hielo Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Y me encontró su maldito veneno Que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú seas sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré por una mujer Ay, chiquitita Y en la sustancia, no es feo Y puro legado récord Tal vez mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé cómo puede ser tan bella Y a la vez enverdarme con su dosis de hielo Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Y en el control de su maldito veneno Que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú seas sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo Solo moriré por una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!